Si la sal 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 Nosotros nos tocó vivir en una trajilla muy grande. Nosotros somos todos, nosotros los que estamos acá, somos todos Diego Almagrino. Nuestras familias se vieron todas afectadas por el aluvión, nuestros amigos, todos. Y todos estamos unidos en un solo sentimiento, que era Cobresal. Cobresal hoy en día representó a toda nuestra región, a todos los que nos vimos afectados. Y nosotros de verdad que estamos agradecidos, pero agradecidos de verdad, sinceramente, desde el alma de todo el plantel de Cobresal. Por habernos dado esta alegría tan grande. Vamos, la hemos llorado todas, la hemos celebrado todas. Pero hoy en día creo que la felicidad es inexplicable para todo el resto de Santeguino. Nosotros acá somos poquitos, somos súper pocos, pero la alegría que tenemos es inmensurable. Es inmensurable, de verdad no sabemos cómo apresarlo. Estamos muy alegres, muy felices, gracias a todo el plantel de Cobresal. Gracias a todos los jugadores, gracias a todos. Diego Almagro, mucha fuerza, mucha fuerza Salvador, mucha fuerza Salado, mucha fuerza Cheñeral, mucha fuerza Copiapopa, Hipote, Tierra María, Alto del Carmen, todos los que son de la tercera región. Somos uno solo. Cobresal. Cobresal. Cobresal, no coben. Grande, haciendo historia cabrón. Cobresal, cobre sal. Cobresal. Cobresal. Uno, dos, tres. Cobresal, cobresal. Cobresal, cobresal. Cobresal, cobresal de Salvador. El sueldo de Chile hermano